Por las mujeres que no tienen tierras, nosotras paramos. Por las mujeres obreras, nosotras paramos. Por las alumnas, nosotras paramos. En el marco del Día Internacional de la Mujer, un grupo de 50 féminas se manifestaron en la Plaza Grande del centro de la ciudad para exigir un alto a la violencia de género y denunciar la desigualdad social en la que vive ese sector. La activista Nancy Walker Olvera, integrante del Comité por los 100 años del Congreso Feminista 100 más 1, señaló que este no es un día para festejar, ya que las condiciones en las que vive la gran mayoría de las mujeres son de pobreza, despojo patrimonial, malas condiciones laborales, dobles o triples jornadas de trabajo, trata, feminicidio, acoso en las calles, entre otros tipos de violencia. Dijo que Yucatán se sumó al par internacional que se realizó este miércoles en más de 41 países, para visibilizar el papel que tiene hoy en día la mujer, pues aún persiste la desigualdad entre hombres y mujeres. A nivel internacional, en México, en varios estados y Yucatán no es la excepción, las mujeres hacemos un paro de labores, un paro en nuestra vida simbólico y real. Por ejemplo, aquí hay unas compañeras que toman clase y pusieron un cartón en su salón y dijeron nos vamos porque hoy paramos y se vinieron a esta manifestación o a este encuentro. La violencia sigue siendo uno de los temas más álgidos a la vida de muchas mujeres. Las desigualdades salariales, por ejemplo, que de acuerdo a las últimas cifras oscilan en alrededor del 25%, la falta de propiedad, la falta de propiedades reales en cuestiones económicas, en cuestiones laborales. La educación, la educación vamos más o menos a la par en términos universitarios, no así cuando ya salimos de la escuela y vemos que los cargos siguen estando en manos de los varones. Resaltó que a pesar de que existe una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en Yucatán, esta es letra muerta. Porque bueno, finalmente no hay el reglamento, todavía no se cumplen con las estipulaciones para poderlas hacer. Y entonces, eso por ejemplo como vacío. Tardamos mucho a reconocer finalmente está el feminicidio, pero faltan algunos aspectos del protocolo como para todavía estar. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Urgina Vazelis, Notivision.